Hola amigos, esta mañana ha sido de jardín, estoy poniéndole unas cañas a los árboles y aquí hay un saltamontes, bendito Sí, este es el que se come en los árboles, entonces para guiar las ramas, para que me quede más estilo japonés le estoy poniendo unas cañas para ir guiando todas las ramas, porque la idea que tenemos es que esto se convierta en una cúpula para nuestra escultura y nuestra escultura cuando vinieron a quitar todo el, no es el brezo, es el mimbre que tenía puesto cuando los arbolitos eran pequeños y aquí estaba pintando, pues al quitarlo los señores que vinieron se cargaron parte de esta escultura en ensamblaje y como es la parte principal del jardín, es donde vienen todos los caminos, he decidido ponerme a arreglarla con vosotros hoy descanso de pintura, entonces se ha estado oxidando todo este verano y ahora sencillamente lo que quiero hacer es lijarla para quitarle ese óxido y que me permita hacer la soldadura y eso hoy lo voy a hacer con vosotros por si encontráis hierros, tenéis un jardín y en algún momento os decidís hacer un poco de jardín japonés y así ya vais teniendo las ideas con las cañas, con los postes y con la escultura o sea que si tenéis un poco de ruido, pues hijos míos, gafas las tengo las mías, tengo la radial y lo que voy a hacer es lijar un poco como toda la parte de las chispas van a ir para allá, no necesito ponerme esa careta que de todas formas no me sirve a mí en este caso para mucho y aquí vamos a lijar aquí un poquito y aquí vamos a ir y aquí vamos a ir todo esto lo hubiese podido hacer antes, pero donde estamos viviendo se corre mucho el riesgo de incendios entonces con calor de más de 40 grados el ponerse a hacer estas cosas pues corres el riesgo de que se incendie el pasto que tienes y la verdad es que podía ser un problema entonces vamos a ir ¡Vamos! pues eso de estar haciendo pinturas y esculturas ya veis que es un gran problema y diréis ¿por qué? porque tienes que tener materiales para escultura tienes que tener materiales para para pintura y es un desastre ahora necesitaríamos ayuda por lo tanto ¿qué vamos a hacer? vamos a coger vamos a cortar el vídeo un segundo que pueda con ayuda poner el sargento o gato famoso de forma que quede bien fijo pondré dos gatos dos sargentos como se dice por ahí para que pueda darle los puntos de soldadura y eso sí lo veréis también o sea que chicos no os vayáis que vuelvo en menos de un segundo ya ha venido el chico de los cierros ha ido todo fantástico mientras tanto ya os digo que he podido poner que he podido poner el gato el sargento para sujetar la parte la parte está de la de la escultura entonces ahora pues sencillamente una inverter que ya os digo los pintores que también hacen esculturas y hacen proyectos tienen que tener de todo macho de todo somos vamos somos polifacéticos me he traído también unas varillas de soldadura porque sencillamente esta escultura como todavía no está puesta en su punto definitivo que habría que anclarla pues sencillamente lo que hago es marcarle unos puntos de soldadura para que si viene alguien o se tiene que enseñar pues que vean exactamente cómo va distribuida la obra niños esto no los hagáis solos en casa esto es común a la guerra de las galaxias mira 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 soy tu padre a mi nieto esto le encanta esta parte de soy tu padre es fabulosa entonces vamos a ello tenemos también arreglando la pared que esto de mantener un jardín de estos no os creáis, pero es la leche bien, pues hay una cosa que me he traído que sería que sería un martillo para desbastar para desbastar la soldadura porque sencillamente después le paso la lijadora como es solamente para que para que aguante pero al menos así veis que si tenéis si tenéis idea de diseño si tenéis ese sentido artístico que tienen todos los pintores también podéis hacer esculturas yo las he hecho en piedra madera pero la que más me gusta donde me siento más cómodo es en el ensamblaje en hierro porque esos diseños me encantan esos diseños me encantan esos diseños me encantan ya veis en esta casa igual podéis pintar un cuadro hacer una escultura freír una corbata o planchar un huevo o planchar un huevo a ver a que nos vamos a dar ahora lo próximo que lo haga Miguel Ángel cuando venga mañana y bueno A poner todos los sierros y a terminar de soldar como Dios manda estas esculturas. Los pintores nos dedicamos a diseñar, a pasear, a vivir bien, a hacer esculturas, pero el trabajo duro que venga otro. Muchachos, espero que esto os guste y estáis como siempre invitados al jardín del pintor, a los escondites. Pues, un saludo con todo nuestro cariño y aquí no se para. Amigos, hasta luego. Feliz lunes, feliz semana, que lo paséis muy bien. Cañas, dirigir los arbolitos, esculturas, paseo, escalera, albañiles, hombre de los sierros. Me van a arruinar. No sé cómo voy a salir de esta. No sé cómo voy a salir de esta.